Hey ma, estoy puesto para el millón Nos mudamos a Nueva York, yeah Puesto para el millón, listo para el melón Mamá, estoy para el millón Nos mudamos a Nueva York, para el millón Mamá, estamos para el millón Nos vamos para Nueva York, ok Todos me van a dar los replays Tengo las pagas all day Money change, viene la droga, huele a plata No es fácil pegarse del trap Pero lo hace igual, ok Todos quieren ser como el 10 Pero todavía no puede Sigue mirándome por la red Mientras hago lo que usted no puede A los flowes le tienen fobia Ellos me odian, pero me aman su novia Oh yeah, oh yeah A los flowes le tienen fobia Nosotros andamos siempre bien La zapa más buena del mes Los pibes más facha, más flex Del barrio bendecido al 10 Ok, mami, porque te los trap Yo también lo sé hacer como un chanquino Tial, oh Nacido en el suelo argentino Pero con los flowes un new yorkino Ey mamá, estoy puesto para el millón Nos mudamos a Nueva York Puesto para el millón Listo para el melón Mamá, estoy para el millón Nos mudamos a Nueva York Para el millón Yeah, oh Yeah, 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 yeah